Pero, sí, como que, no sé yo, pero, no sé, a lo mejor mañana pone, ¿no? O tiene que ser hoy en fuerzas, ¿alguien sabe? Hoy tuve que dar la misa, por favor. Yo sí respeto la cuaresma, sí, pues yo también. De hecho, ustedes no saben, pero yo todas las semanas santas me la pasaba en iglesia y me aprendí el rosario de memoria de que con las letanías y todo. Es que mi abuelita me tenía toda la semana. Ah, eres de La Paz, no estás tan lejos. Yo soy de Tijuana. Qué padre, La Paz. Dicen que está cool, nunca he ido. Yo pero ese pero, fíjense, bueno. Ay, no, vean. Estoy viendo qué película ver. Quiero ver películas de amor el día de hoy. Porque, pues porque él lo amerita. De hecho, vi la nueva. Vente en Spring Break, 10 de 10. Me voy a pensar. Es que, mira, quiero ir a Ciudad de México. Quiero ir a Guadalajara. Y pues ahora quiero ir a La Paz. Dicen que se pone padre. Así que no sé. Yo creo mucho en Dios, pero no me agrada la iglesia. ¿A poco tienes 17? No, tengo 22. Ponte la de soldado caído. Yo antes de ti ve. No me gusta esa película, neta. Me da mucho cringe cuando las morras ponen. Ya tuve mi momento media de abejita. Ay, no. Yo siento un cringe horrible en el pecho cuando ven, cuando veo TikToks o Insta stories de eso. Y me da mucho cringe. La neta, no soporto. No sé, es envidiosa. Creo que yo no tengo un momento media de abejita. Es una mamá, la neta. Pero Ciudad de México y Guadalajara me imagino que haya sido. Sí, ya. Ahora, no sé mucho que no voy. A Ciudad de México nunca he ido porque la verdad no me llama mucho la atención. Pero de Guadalajara es toda mi familia de mis Budways. O sea, la familia de mi papá es de allá. Y la familia de mi mamá también. Entonces, pues, sí conozco. Sí, soy envidiosa, la neta. Es que a veces se maman. Por ejemplo, veo que una amiga le hizo un regalo hermoso a su novio. Les digo, la verdad, yo personalmente valoro más cuando alguien hace un regalo a que compren algo. Digo, es un plus que compren lo que quieran, ¿no? Pero algo que hayan hecho, sí es como que, ay, qué tierno, ¿no? Pues hagan de cuenta que el novio de mi amiga es súper fan de la música tipo Arctic Monkeys, San Madres de 1975, cosas así. Y le hizo un libro como para... O sea, en el libro le marcó todas las fechas que... Donde va a haber conciertos de esos güeyes y de otros que le gustan. Y así... Esta es bien chistosa y luego, Rubén. Y así, oigan, le hizo un libro. Un libro para ponerle fotos de los recuerdos de los conciertos a los que vayan. Yo quiero eso, neta. Y atrás, en la hoja, yo la ayudé a imprimir... Instale el pelotino. Sí, soy. Elisbeta LC. Sí, oigan, síganme en TikTok. Y les digo, digo en Instagram, perdón. Y neta, vi linda. Y le ayudé a imprimir una hoja de los Oscars porque el güey es como súper fan de todo ese rollo del cine. Qué cool. O sea, ya tienen ahí como tres dates planeadas en ese regalo y se me hizo muy padre. Y obviamente le personalizó el cuaderno, se me hizo muy bonito. De qué andamos hablando? De los mejores regalos de San Valentín que no creo que me vaya a nadar. Nunca vi. Pero le ayudé, pues. Entonces estuvo cool. No me grites. Lo siento, Aldo. Es que me gusta gritar, ¿saben? Ahí andabas diciendo que esas cosas mejor nada. Qué mentira. Yo no dije eso. Yo dije lo contrario. Ustedes andaban diciendo. O sea, que literal, hoy tú agarraste la cartulina. Literal, sí. ¿Qué sé? Porque se andan peleando. A ver. La playita de aquí. Uf. Sí, sí me han dicho. Liz, depósitame por una pizza. Ok. Para mí los mejores tacos son los de Tijuana. La neta, sí. Los tacos de Tijuana, otro rollo. No les ponen repollo ni no sé qué tantas madres le ponen en Culiacán. Qué asco, neta. Pero sí. Depósitame. Ahorita les depósito. Ya saben. Y así, oigan. O sea, la verdad estuvo cool. El día para mí estuvo súper aburrido. Te di mi corazón de pollo y lo desmenuzaste y te hiciste unas enchiladas con él. Lo mínimo. Lo mínimo. El sushi de Culiacán a mí no me gustó. Me dio mucho asco, neta. Los del francés son mis... O sea, sí has venido a Tijuana. Ok. Son los que están en playas, ¿no? Si están buenos. Pero hay otros mejores que están por la 20 de noviembre. Buenísimos. Y así. Pero la verdad, en Tijuana lo que más me gusta aquí comer es la pasta y el sushi. El sushi de Monterrey también está muy bueno. O sea, neta, mal plan. Muy, muy, muy... Está muy elegante. Me da mucha ternura tu foto. Ya sé, oigan. Y bueno. Y así la cosa. La verdad, no hubo mucho movimiento el día de hoy. O sea, estuvo muy tranquilo. De hecho, mi amiga, la que es mi socio de Chilosito, hizo un giveaway en Monterrey. No sé si le entraron o no, pero pues vamos por partes. Ahorita la verdad no traigo cabeza. No sé, como que esta semana se me está pasando súper rápido. Luego, la semana que entré conmigo a mi mamá, pensé que era tuyo. Qué cosa. Oigan, es que a veces se me olvida lo que digo al chile. Y pues no. Ahí viene mi hermano. Hola. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres? A ver, ¿por qué? Mamá me dijo si estaba en un live. Pues dile que sí. Ah, ya que subo. Sí, están en playa, sí. Liz, ¿qué tacos recomiendas en Tijuana? Los de la 20 de noviembre. ¿Cómo que los de la 20? Ay, ya. Ya, déjame en paz. Los de la 20, los del francés están buenos. Y no me acuerdo que otros, la verdad. Yo a los que más voy son los de la 20, pero pues sí. Ya, deja ahí, Junior. Por favor. Tu hermanito me agrada. Está chistoso. El giveaway. ¿Qué? Pensé que era tuyo el giveaway. No, era de Monterrey. La verdad, no le he estado echando ganitas. Yo no tuve clases toda la semana y eso. Porque aquí está mi hermano, vean. Dices hola. Hola. Nos parecemos, ¿ustedes creen? Oye, Junior, mañana vamos a hacer pie de manzana. ¿Vas a ayudar? Sí, yo quiero ayudar. Yo siempre ayudo. Sí. Ya hay que estar manoseando mi manzana. Me la voy a comer. ¿Qué querían? Pues me la voy a comer. Tu hermano es más guapo. El disrespect, pero bueno. Y pues ya, no sé qué más decirles. Oigan, la verdad, ya me voy a ir a bañar. Nada más me quería reportar. Y pues no sé. A lo mejor hago la mañana o el viernes. No sé. Depende, depende de qué tanto haga. Junior, mi patrón, te están poniendo, ¿eh? Pero bueno.